El lema nuestro es que las mujeres son protagonistas de la vida y la sociedad misionera, así que en ese sentido nuestro acompañamiento desde la legislatura, como siempre nos dice el ingeniero, el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, estar al lado de la gente, creo que es nuestra función acompañar desde las leyes, pero también desde la acción, así que las mujeres son las protagonistas en este año, en el Parlamento y por supuesto también desde nuestra ley de la paridad de género en lo político. Bueno, yo creo que lo importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de una paridad política, que hay una ley que legitima sobre todo ahora el espacio y la oportunidad, qué mejor oportunidad para formar parte, para participar, para involucrarse y sobre todo en el caso de las mujeres, vencer por ahí el miedo o algunos fantasmas que uno puede tener con respecto a ocupar lugares importantes o lugares donde uno pueda hacer algo para generar cambios. Entonces tiene que ver con justamente el participar. Por sobre todas las cosas que podamos ser las mujeres nosotras mismas, que nos valoremos, que depende de nosotros el hecho de que las otras personas puedan valorarnos y lógicamente respetarnos, saludar a todas y especialmente a aquellas que han abierto camino para que nosotras hoy podamos estar en la legislatura y así también que todas las mujeres se animen que somos capaces. Desde lo afectivo, venir a visitar la maternidad del hospital es una emoción muy fuerte y lo digo como legisladora pero también como mamá y abuela y que cuando vemos la sonrisa de las mamás que ya están con su bebé en brazo de que desde la legislatura las vengamos a visitar, es realmente un mimo que le estamos dando y no solamente hacemos sentir esto de que uno trae cuestiones, objetos materiales sino la parte de la comunicación, el encuentro y que de esta manera también le dejamos un mensaje de que bueno, están dando vida y que tienen un gran compromiso de educar y formar a este niño o niña que hoy viene a la vida. Así que felicidades nomás para todas las madres por esa sonrisa que ellas nos regalan también por esta visita que venimos a hacer. La visita de hoy demuestra y queda fortalecido que nuestras mujeres misioneras son la fortaleza, es la fuerza de la tierra colorada, es la que está, la que pone esas raíces y hoy cuando veíamos a esa mamá amamantando a su niño, luchando por esa vida es la forma que cada mujer misionera y hablo desde la parte rural también que son esas mujeres que levantan cada día y miran ese nuevo amanecer y ese nuevo amanecer es la vida, es la fortaleza, es las raíces y así como hoy tenemos una salud pública de este inmenso hospital que es el Madariaga todos se están preparando para que todas esas mamás del interior, para que esos niños del interior tengan esa atención, esa atención que está fortalecida por lo que es la salud pública a cada mamá, a cada niña que se va a convertir en esa mujer misionera tienen las raíces de lo que hace la política de Estado, esa política de Estado que es bien misionera porque es bien renovadora y ahí siempre nos van a encontrar a todos nosotros caminando al lado de cada misionero de nuestra tierra colorada. Una de nuestras últimas visitas, de nuestras acciones en el mes de la mujer también vamos a estar visitando las cárceles de la provincia de Misiones de Villalanus, las cárceles de mujeres por eso nos acompañan en todas nuestras visitas la doctora Rita Núñez que es presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura así que allí vamos a estar el día martes y mi mensaje de hoy, más que mensaje para mí, yo hoy me llevo un gran aprendizaje por ejemplo, contarles a la sociedad y a toda la gente que nuestros bebés de menos de 24 horas ya no toman más mamadera no hay más maderas ni chupetes en nuestra maternidad, solo teta así que bueno, ese aprendizaje me lo llevo hoy y agradecerle a todo este equipo médico por tanto corazón, por tanto amor, por tanto cariño hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños y en el mismo sentido también, la política, decirle a todas las mujeres es la herramienta más linda y más maravillosa que tenemos para transformar nuestras realidades y para cambiar el mundo así que con la ley de paridad política que fue una decisión política de la renovación mujeres animarse a participar nosotras somos el ejemplo de que se puede